¿Qué es la fecha de la ciudad de Goya? La segunda fecha es el 18 de febrero de 1856, trascendente, es el momento en el que por una ley el gobernador Juan Gregorio Pujol establece el franqueo de la correspondencia. O sea, es una forma de impuesto si se quiere y para poder cobrarlo es que se va a crear la primera estampilla que va a tener la república, ¿no es cierto?, con esa imagen de seres hecha por Matías Pipet, el célebre, ¿no es cierto?, a raíz de eso, grabador venido de Francia, etc., etc., etc. La última fecha es el 20 de febrero de 1878. El presidente Nicolás Avellaneda, una vez más, ¿no es cierto?, una de tantas intervenciones, interviene en la provincia de Corrientes por los sucesos que están teniendo lugar en ese momento, que están vinculados con un movimiento acaudillado intelectualmente por Manuel Florencio Mantilla, que es el que trae de Estados Unidos, ¿no es cierto?, la idea de armar una especie de colegio electoral paralelo, o sea, a un régimen, digamos, republicano, electo, legítimo y demás, como una forma de disputarle el poder, a través de aquella famosa consigna, ¿no es cierto?, o por las urnas o por las armas, primero se montó un colegio electoral paralelo, se eligieron autoridades paralelas y, en definitiva, la provincia termina intervenida y, en este año, va a resolverse la cuestión a partir de un interventor que apoya a una de las dos fracciones, ¿no es cierto?, a través de un movimiento armado que derroca al gobernador, digamos, legal y legítimo y pone en su lugar un nuevo gobernador, que va a ser Cabral. Estos son los primeros pasos del capítulo luctuoso a través del cual la provincia de Corrientes pierde una parte muy importante de su territorio, que es el que hoy constituye la actual provincia de Misiones.